11 y 12 la hora en la República Argentina y como cada sábado muchos amigos se prenden desde tempranito con la emisión, nos hacen llegar sus mensajes y bueno muchos están por demás interesados con la nota que vamos a hacer a continuación, estamos comunicados con Agustina de Carre, la nueva flamante presidente de FAPASA, Agustina buenos días, Fernando te saluda Buen día Fernando, ¿cómo estás? Bueno, buen día a todos y a la audiencia que nos está escuchando Bueno, gracias, un gusto estar charlando con vos, la primera vez formalmente como presidenta Contémosle a la gente, bueno vos obviamente sos productora, sos contadora y aprendiste muy de joven este tema del seguro porque bueno, tu padre ya está cerca de cumplir 30 años en la actividad Sí, tal cual, fue una profesión que tuvimos muy de cerca en casa, en la familia, viendo a mi papá, ayudándolo en la oficina cuando podíamos, mientras éramos chicos todos pasamos por la oficina para ayudar con el mermado de pólizas y los repartos por supuesto, mi hermano también, mis dos hermanos son productores también y trabajan conmigo en la oficina así que bueno, dando continuidad a lo que inició mi padre Sí, nosotros conocimos las oficinas de organización de Carre, una organización muy importante ahí en Junín hace un par de años, en una de las etapas del viaje, yo no estaba en ese momento presente, el que estuvo es Gustavo, haciendo la nota con tu hermano, porque vos estabas atendiendo tareas de FAPASA Sí, sí, lo recuerdo, estuvieron con Marco charlando una nota muy linda, muchas gracias Bueno, Agustina, primera presidenta en FAPASA, donde además es una federación donde hace muchos años las asociaciones están mostrando un costado muy inclusivo de género, no quiero mencionar a todas porque me voy a olvidar, pero así rapidito me acuerdo de Norma Mazahue, Normita, una de las primeras, Lala Tevez, Marta Lucrecia Marchant, la colega de Cuyo también, mira cómo anda mi alemán que me ataca, muchas mujeres en cargos dirigenciales en las asociaciones y ahora tu caso en la federación Sí, sí, tal cual, la verdad que vemos con mucha alegría la inclusión de muchas mujeres en el sector, tiene que ver creo también con que se van volcando más mujeres a la matrícula vemos estadísticamente en los cursos la cantidad de mujeres, cómo va avanzando y hoy tenemos casi un 50% de mujeres participando en los cursos como aspirantes a la matrícula y esto luego obviamente se va volcando en la vida gremial por supuesto nosotros siempre alentamos a la participación de jóvenes y sobre todo de mujeres en las asociaciones que son las que después nutren de dirigentes a capata como vos decías, tenemos muchas mujeres muy valiosas en las asociaciones y en distintos lugares, también está Silvia Bechir en el ente cooperador como consejera tenemos mucha participación de mujeres en distintos niveles este año en la comisión directiva, en la gestión que yo encabezo tuvimos la suerte de incorporación también de mujeres en puestos que no habían existido personas que trabajaban en las asociaciones de sus lugares y no habían participado aún en FAPASA y la idea fue integrarlos, tanto a los jóvenes, mujeres como varones por supuesto en este trabajo que necesitamos ideas también nuevas, es un año de muchos desafíos y bueno, por supuesto todas las personas que tienen ganas de participar y aportar su tiempo son más que bienvenidas además que un poco la experiencia nos dice, y no es encasillarlas en un rol pero que son mejores administradoras o ecónomas en tu caso porque te dirían el 90% de las oficinas que hemos recorrido del país charlábamos con productores, estaba la señora que estaba también y que trabajaba en la oficina manejaban la caja o la tesorería Sí, creo que tenemos la fama de ser buenas ecónomas o de administrar los recursos de alguna forma yo en mi caso, bueno, como todos saben estuve en dos gestiones desempeñándome como tesorera y había otras mujeres que también habían trabajado como tesoreras en la federación creo que tenemos esta fama bien ganada, de ordenadas por supuesto, uno pretende no solo tener el lugar por ese motivo sino tener igualdad de oportunidades somos, creo que defensores en este punto de la igualdad de oportunidades tampoco creo en el cupo solo por ser mujer sino que uno tiene que tener acceso a demostrar las ideas y los proyectos que tiene sea hombre o mujer y que en este caso podamos sumarnos a la actividad Bueno, y si te parece vamos a arrancar analizando temas que le importan a los colegas y que tienen que ver con el día a día de nuestra actividad una puntual, ya que hablamos de economía el tema de ingresos brutos en la provincia de Buenos Aires emitieron un comunicado, están en tratativas con este tema y la semana pasada empezó a circular en distintos portales que la provincia de Buenos Aires analiza excluir a los productores y asesores de seguros de esta suba, entendiendo que no está ante una actividad financiera contanos un poco de lo que sabes vos de estas gestiones Claro, tal cual, fue una preocupación nosotros veníamos trabajando, acompañando desde FAPASA en mi caso, bueno, soy una productora de la provincia de Buenos Aires pero además FAPASA obviamente que le dio contención institucional a este tema y hubo cinco asociaciones de la provincia más la Pampa y Oeste de la provincia de Buenos Aires que se juntaron y junto con FAPASA trabajamos en un proyecto desde hace mucho tiempo, en realidad hace muchos años que venimos trabajando legislativamente con la postura de que se debe encuadrar correctamente al productor de seguros que es incorrecto, que comparta la categoría impositiva con la gestión bursátil o la gestión financiera que nada tiene que ver con nuestra actividad veníamos con mucho trabajo legislativo con dos proyectos presentados por dos legisladores un diputado y un senador de las cámaras mayoritarias en la provincia que está en tratamiento parlamentario pero que no había tenido todavía la aprobación del Ejecutivo lamentablemente hace dos semanas nos encontramos con esta noticia del incremento de la tasa del 7 al 9% lo cual obviamente nos preocupó además de que veníamos trabajando reforzamos nuestras acciones y sacamos este comunicado y tuvimos muy buena recepción el comunicado fue recibido por todos los diputados y senadores que integran la comisión de presupuestos se comunicaron inmediatamente conmigo muchos de ellos iniciamos o reanudamos mejor dicho las reuniones por Zoom que veníamos teniendo donde todos los bloques nos recibieron y pudimos expresarles nuestra preocupación y explicarles los motivos por los cuales no era correcto el encuadre que tenía el productor de seguros en la provincia de Buenos Aires esto motivó que en la reunión que tuvieron con el director ejecutivo de ARBA con el doctor Girard pudieron plantearlo y sabemos por trascendidos muy cercanos que se está revisando esta medida que estamos muy cerca de que se concrete nuestro pedido y que se tenga en cuenta el planteo que realizó FAPASA representando a las asociaciones que integran la provincia de Buenos Aires así que esperamos de la buena voluntad que tengan nuestros legisladores y que hasta ahora realmente tengo que decir que mostraron un gran compromiso para con nuestros fundamentos para lo que nosotros decíamos y nos escucharon y están haciendo acciones en este sentido así que estamos muy esperanzados con la medida bueno seguramente ojalá llegue a buen puerto y tengamos noticias pronto porque es un tema que se está definiendo ya en esta semana o la próxima otro tema que siempre ha sido materia de de trabajo aunque a veces algunos crean que no se ven los resultados tan rápido como uno quisiera es todo lo que tiene que ver con la competencia desleal desde por un lado los falsos operadores por el otro la problemática de los institorios y ahora muy fuerte este tema de la incursión de mercado libre que además tiene como boca de cobro mercado pago con lo cual para muchos es como que tiene la información de todo el mercado tal cual si realmente es una preocupación para nosotros es algo que nos preocupa y nos ocupa además en este tema nosotros también hemos presentado un comunicado ante superintendencia de seguros expresando justamente la preocupación que tiene FAPASA y todas las asociaciones que la componen en virtud del ingreso de un actor que creemos disruptivo además no vemos oportuno el ingreso de este agente institutario si bien seguramente tenga los requisitos cumplidos para su inscripción como tal a través del registro que los habilita y que sabemos que es una figura que nace a través del código civil y comercial y que nosotros no podemos hacer nada al respecto sino abogar a la reforma de dicho cuerpo legal entendemos que en este momento de la economía en el momento social y económico que atraviesa el país esto no es bueno nos preocupa el no asesoramiento al momento de la contratación que puede tener una plataforma como esta entendemos que la tecnología es una aliada y así lo demostramos los productores que a lo largo de este año revertimos la forma de atender nuestras carteras la forma de contactarnos con nuestros clientes pero siempre hay un productor detrás de esa plataforma digital que se contacta con el cliente que lo contiene que lo asiste por distintos canales y esto entendemos que es algo que no propone la plataforma de mercado libre y nosotros defendemos la fuente de trabajo del productor y sobre todo el asesoramiento hacia el cliente o hacia el asegurado que es tan importante bien ahora después te vamos a pasar un par de mensajitos que tenemos también que nos están haciendo llegar pero tenemos un tema que es el más clave Gustavo si buenos días Agustina Gustavo te saluda que tal Gustavo como estas bien primero desearte lo mejor para vos que es lo mejor para todos los productores bueno muchas gracias ahora te pregunto que avances hay en la modificación de la resolución 332 bueno nosotros desde el primer momento que se emitió la comunicación nos comunicamos obviamente con superintendencia tenemos un escrito o dos escritos presentados en ese sentido lo que estamos pidiendo y las charlas que tuvimos con superintendencia apuntan directamente a la eliminación del artículo 3 que entendemos no representa el espíritu de lo que tiene que ver la resolución 332 FAPASA y las asociaciones sobre todo de muchos lugares como el NEA y el NOA han trabajado intensamente para combatir la venta ilegal para compartir el ejercicio ilegal de nuestra actividad que tanto mal nos hace a todos a los productores a las compañías a la superintendencia a la sociedad porque hay gente que es estafada en su buena fe hay damnificados que no pueden proteger sus bienes o su vida por este accionar y esto creo que es algo que nos hace mal a todos los que formamos parte de este mercado la resolución 332 nació con un espíritu distinto así lo hemos charlado con las mesas técnicas de superintendencia en cada oportunidad que tuvimos no se persigue tampoco aquellos productores que tienen la matrícula y desempeñan una segunda actividad como tantos hay a lo largo y ancho de nuestro país tenemos muchas profesiones que son compatibles con el ejercicio de productores seguros y seguramente la superintendencia va a escuchar y escuchó nuestro pedido y se está trabajando en esta eliminación para que no queden dudas de que el espíritu no fue perseguir a un colega matriculado que desempeñe una segunda actividad sino todo lo contrario es perseguir a los ilegales a los que nos hacen tanto mal en nuestra actividad yo sé que no lo vas a decir vos lo voy a decir yo no tengo dudas que no importa la persona el partido o quien sea que esté a cargo de la superintendencia pero digo esto de a veces dar como marcha atrás y reconocer que uno pudo haberse equivocado en este país siempre ha sido conflictivo en cualquier estamento y en cualquier entidad o organismo si nosotros en realidad con superintendencia tengo que decir que tenemos un gran diálogo las mesas técnicas trabajan continuamente y hay mucho intercambio de información de opiniones creo que en este caso se puede atender el pedido perfectamente y que vamos a llegar a una buena resolución del tema porque así lo demanda la actividad y porque entendemos que el espíritu fue otro y queremos defender lo bueno de la resolución 332 que es dotarnos a todos los productores que ejercemos en todo el país la posibilidad de ir a las municipalidades a hablar con quienes dictan las normas de habilitación de las oficinas y por fin luego de tantos años tener una norma que regula y que nos da una puerta de acceso a la profesión que nosotros tenemos que de alguna forma defender es el código QR que todos tenemos en nuestras credenciales y exhibirlo nos da una posibilidad de diferenciarnos de aquellos que venden en forma ilegal entonces pienso y abogo a pensar por la parte positiva de la resolución quedarnos con la herramienta que nos ayuda a poder cerrar locales que antes no podíamos nuestro trabajo durante muchos años desde Papasa en conjunto con la superintendencia fue trabajar por el cierre de locales de venta ilegal y nos encontrábamos con un problema que era demostrar ese delito de ejercicio ilegal teníamos que ir por la evasión impositiva el lavado de activos la asociación ilícita y hoy esta resolución y la entrada en vigencia de la misma nos va a permitir que la autoridad de control de cada municipio cierre inmediatamente esa oficina cuando haya una persona que no tenga el código QR que lo habilita como tal bueno abogo por este lado positivo como te imaginas tenemos la mayor expectativa en que en alguno de los números del newsletter antes del 31 de diciembre podamos publicar la noticia que lo que queremos es un trato justo y te paso un último saludito del amigo del ingeniero Ernesto Bodenheimer felicitaciones y éxitos a la nueva presidenta de FAPASA un desafío interesante nuestra asociación de liquidadores está muy agradecido a FAPASA por el aporte que nos dio para tomar exámenes de los aspirantes a liquidadores que dieron lugar la semana pasada con la plataforma de ellos exacto así que bueno te quería hacer llegar ese saludo también tengo otro del amigo Quilindro desde México Agustina bueno gracias por haber charlado con nosotros vamos a estar atentos y siguiendo este tema así que ante cualquier novedad están disponibles los micrófonos para charlarlo y te deseamos un muy buen fin de semana muchas gracias muchas gracias por el espacio por poder contarles a los colegas que escuchan cada sábado las novedades que tenemos esperamos tener resolución en este tema antes de la entrada en vigencia que va a ser el primero de enero y bueno aprovecho para saludar a todos los que escuchan agradezco a Ernesto por el saludo y para ustedes por supuesto que me convocaron dale Agus buen fin de semana gracias de nuevo muchas gracias gracias un saludo